¡Hola, Personis! Yo soy Yibi. Y yo soy Mariana. Y después de todas las cenas de esta época de sembrinas, traemos algo que les va a ayudar a cumplir su propósito de ser más fit. Y es un top de lugares de comida fit de la Ciudad de México. Para empezar este top, hablaremos de Zumo, ubicado en la esquina de Pedro Romero, Terreros y la calle de Artemio del Valle Arcipe, en la colonia Nápoles. Este lugar se lo recomendamos mucho si quieren empezar una vida saludable. Aquí pueden encontrar los famosos bowls, que los pueden encontrar en tamaño chico o grande, de verduras o frutas. Estos van de $65 a $95 pesos. También en este pequeño rincón podrán encontrar diferentes tipos de jugos, desde los que te ayudan a hacer un detox en tu vida, hasta los que matan los gérmenes y bacterias para que puedas estar súper sano para iniciar tu año. Además de los ya conocidos shots de jengibre y limón, que te ayudan a acelerar el metabolismo. Todo este tipo de jugos están en aproximadamente $35 pesos. Y no hay que olvidar los helados que están hechos al momento y son en rollito, que también están deliciosos. Y no te preocupes, si piensas que no te vas a llenar por solo comer frutas y verduras, estás equivocado. Estas porciones están tan bien equilibradas que te llenarás para todo el día, como si fuera una comida completa. Y tampoco voltearás a ver los taquitos que hay a un lado. El lugar es pequeñito, está justo en la esquina de una cuchilla, por lo que solo hay lugar para sentarte en la barra o en una banquita que hay dentro del local. Entonces, si tienes suerte, puedes encontrar donde sentarte. Si no, también puedes pedir tu comida para llevar. A Sumo le damos... ¡Coshojitas! Ahora les hablaremos sobre Cosecha Verde, que está ubicado en la calle de Coahuila 221 en la Roma Norte. En este lugar, pueden ir a desayunar un delicioso abotoast, que como su nombre lo dice, es un pan tostado con aguacate. Y diferentes toppings que van desde miel y queso de cabra hasta salmón. Y para la comida, no puedes dejar de probar los bowls o las ensaladas. Estos los puedes encontrar que sean totalmente veganos o con alguna proteína animal, pero sin duda alguna, no te quedarás con hambre, ya que son enormes. Aparte, bueno, los puestos van de los 120 a los 185 pesos. Tampoco puedes irte del lugar sin probar alguno de sus deliciosos postres, que todos están hechos con ingredientes 100% naturales. Un plus es que el lugar está atendido por el dueño, lo que te hace sentir muy cómodo, pues es muy atento a todo lo que necesites. Entonces, la verdad, te hace sentir como en casa. A Cosecha Verde le damos 5 hojitas. Bueno, esto es todo por el video de este mes, ya que empezaremos a subir videos cada 15 días para que tengan el doble de Morras Cool en su vida. Y si nos quieren ver antes de que subamos el siguiente video, recuerden que tenemos redes sociales. Las de Evie van a salir acá, las mías acá, y las de Morras Cool aquí. Recuerden que nosotras somos Morras Cool. Clinchos 2 Ayuntos Day entil Mías 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 Más